Vamos a jugar a un parcito de niveles Super Mario 3D World Oh yeah, Mario time Pa 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 ra pa 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 ra pa A ver como acontece la historia esta Este por ejemplo también lo jugué en la 3DS No sé si será la misma historia o no Bueno y en la Wii U también lo jugué este Mario Ahí va que el Bowser encerró a todas las haditas en botellas No lo jugué No lo jugué No lo jugué Sí, está súper entretenido este Este juego sí, es bastante recomendable también Jugarlo Probarlo Mario Pelino Sí, así es Es lo mejor el Mario Pelino Porque podés trepar por todas las paredes que quieras Y creo que ese podía transformar en más cosas En ranas, creo, también, ¿no? Bueno, no, creo que eso es el Mario Odyssey Me estoy confundiendo Y eso es así Y eso es así Oh, y me pasé Demasiadas revoluciones Iba, me parece A ver si siguen los saltos de siempre Ahí va, se puede hacer esto Como el Mario Sunshine Acá no hay nada Yo estoy grabando desde la... Ah, buenísima Bien ahí, bien ahí Yo lo que tengo ganas de hacer ahora es simplemente resubir los directos Recortar un poco ahí Algunas partes Y subirlo así A YouTube y ya está Porque si hago eso De repente Puedo hacer que más personas Me conozcan Y bueno Y se pasen por acá Por los directitos Porque mi idea más que nada es eso Viste Que vengan a los directos Y bueno Y participen en los directos Entonces yo también quiero... Quiero darle a YouTube Pero me demoro en empezar Porque yo tengo ese problema Como que me demoro en empezar a hacer las cosas Ya lo había intentado Con un canal que creé Pero quiero hacerlo en un canal nuevo Porque la primera vez que subí Un video de reaccionando A videos graciosos en YouTube Me pusieron una... Una amonestación Porque había supuestamente Un violencia infantil Y no sé qué Y yo reaccioné a un video Que ya estaba subido a YouTube Lo apelé Y no les interesó nada La apelación Y dije Ta, en realidad Lo que me conviene ahora Es empezar un canal nuevo Porque ya empezar así Con nada Con solo 12 suscriptores Y que ya tenga Una amonestación en el canal Me parece que me va a joder Entonces dije Ta Tengo que crear un canal nuevo Y hacer lo que ya había empezado a hacer Como quien dice Pero empezar desde cero otra vez Sí, yo creo que me podría Me podría ayudar A hacer eso Yo saqué una técnica de celda Que Manuel no puede sacar ¿En serio? ¿De cuál celda? La gruta de los Koopas Let's go Let's go I know No No Buen juego, mira extra El celetito El celetito dioses al Zelda que devuelve no te miento, devuelve 8 o 10 rayos de guardianes al mismo tiempo se cambia un escudo tras otro tras otro, tras otro, tras otro, tras otro y en un segundo se mata a 10 guardianes es increíble ese video pero tenía que ser un asiático no, no podes hacer eso si no sos asiático, osea tenes que ser chino o japonés para lograr eso no, no puede ser de otra manera pero te felicito que hayas logrado hacer dos, eso es una hazaña de celebración ah que onda cacahuate la verdad, tiempo si, mucho tiempo como te trata la vida volamos acá, ojo, ahí limpisimo oh, acá hay un secreto hay que descubrir el no, debe ser por otra debe ser este de acá que esta acá ah no, no es este acá es buenisima si, pero he tratado de hacerla avisame si conseguiste hacer mas de dos y subirlo a youtube ah no, salté malísimo acá bien, acabo de volver a descargar twitch buenísima cacahuate bien yo no puedo vivir sin twitch me parece me costaría mucho la vida porque la verdad que desde que descubrí twitch es todo mejor mi plataforma favorita son twitch y youtube internet básicamente lo uso para eso para estar en twitch y en youtube y en youtube para, puedo ir acá estoy seguro que el regalo grande es una trampa así que voy a agarrar al chico no te dije yo jaja la quemo viste es todo psicología inversa yo ya se bien como funciona este juego siempre te quieren cagar si, obvio pasame me encanta ah shit pasamelos al disco parque en el disco compartilos ahí en charla si queres supongo que ahí va no se que voy a hacer algo mas pero alright dejalos en el disco y ahí los podemos ver todos además todos los que estamos en disco te te ayudamos ahí con las visitas también y con el like el mario es un juego que me pone de bastante buen humor no les pasa a mi me repasa con mario es como que me pone de re buen humor es como que todos los problemas que puedas tener cuando juegas mario desaparecen es de los juegos más felices que que conozco entro acá dale mario pensé que no me iba a dar el tiempo ah me faltó una a mi me pasa lo contrario con el mario maker más que nada en modo esporte ah no pero yo no yo no hablaba del modo del maker primero porque el maker nunca lo jugué en mi vida y segundo porque es un juego que te frustra mucho más es más parecido al mario bros original que si jugás al mario bros original te saca los pelos de punta porque es un juego super difícil pero me refiero a a todas las demás entregas de mario que son básicamente como estas y ya el mario maker es como más competitivo también oh shit pero son las únicas entregas que que son así ojo no sé dónde podrá estar la estrella verde que que me perdí ah hay jefes no me acordaba que había jefes bueno no es un jefe esto casi me caigo ¿eh? ¿habrá algo acá? ¿eh? 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 oh oh pirueta esa están en la descripción Farge están en la descripción todas las cosas acá en el canal tenés todo pero creo que con el comando Discord aparece a ver a ver déjame chequear ahí está entra ahí igualmente ahí abajo en la descripción tenés todos los enlaces a todo ¿has probado jugar con amigos? no ojo el circo ¿y esta? ah vamos a jugar esta esta tiene muchas estrellas para ganar creo que había un juego que se llamaba Expedición Toad que era solo esto ¿no? si no me equivoco jugabas a solo esto solo se puede caminar ¿no? ah hay una estrella ahí abajo creo que sí de hecho es un spin-off del Mario 3D World si no ya me parecía a ver por este espacio tenemos una y acá donde salimos ¿llegó? ¡ay! no llegué me la jugué mucho ahí easy 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 allá hay bloques para agarrar y acá ¿y acá? ahora voy a raga grande ah ando de vuelo me estoy agarrando los premios gordos voy a jugar voy a jugar este que es una carrera esta me acuerdo está bueno acelerar con este saltar con el otro ahí está la música del Mario 64 ¿eh? no dejamos la cámara la estrella verde nooo la estrella buena Ardo adiós tío las estrellas de la carrera sí esa misma uy qué mal es solo una estrellita agarra acá mi agua hace esa alguien ha conseguido todos los sellos de esto son un montón básicamente todos los niveles ya puedo hacer esta ¿no? sí para ¿me da las estrellas? para igual quiero ver qué onda lo del el circo este creo que es un minijuego ¿no? recuerdo mucho la carrera del pulguino como un costo sí viste que hay un secreto en esa carrera ¿no? hay una hay una pared que podés traspasar y ganás super easy siempre siempre tengo el mismo poder hay soy bobo no agarré la estrella no sabía que me iba no iba a poder volver no para este anillo cuidado ahí ay no tengo puntería no para este nivel prefiero ah perdí el gatito ahora tengo solo dos flores sí pero el pingüino no te contaba como win por su sí te contaba sí sí que te la te la cuenta ahora está difícil esto voy a empezar de nuevo a la mierda para ah shit hago así sí así 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 y así ahí está eh ahora leo dios está buena la del circo son súper entretenidos estos niveles locos de los mejores inventos estos marios ahí no llego no me jodas o sea eso es ese es el que venía con Bowser Fury sí es este mismo viene con el Bowser Fury que de hecho no sé ni qué es el Bowser Fury no sé ni ni cómo desbloquear ese contenido ahora sí ahora sí el castillo ojo gambling ludopatía modón golpea los bloques e intenta parar varios dibujos iguales puede llegar a 777 777 2 vías detrás bueno no viene mal el Bowser Fury se ve bueno la verdad pero cómo llego a ese contenido o sea supongo que tengo que pasarme todos los mundos y una vez pasados se desbloquea el Bowser Fury ¿no? ok socorro no sé cómo se haga la verdad ok me encantan los niveles de castillo la estrella terrible es que quise ir para atrás porque me di cuenta que no va a arreglar la estrella no para acá hay algo ahora feo el sellito ahí lagazo es por el agua para que vi vi algo hay relojes acá perfecto 30 segundos más son 30 segundos más eh ah ah claro porque le disparé ahí está vamos ahora sí eh batalla final del primer castillo que se tol el mario kart Ah, no. Creo que tengo que avanzar, ¿no? Tengo que avanzar sí o sí. Hasta que se le caiga el auto, supongo. Ya se le explotó una rueda. No me jodas. No me jodas. No. 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 Oh. Ay, bolazo. Eso. Se fue. El rey, el rey... Bien, todas las estrellitas y el sello. ¡Viva! ¡Viva! ¡Ojo! La figurita de Bowser. Son una obra de arte las melodías. Todo esto son, pensar que son bandas sinfónicas, o sea... Son bandas de orquesta, son orquestales. Suscríbete y dale a like, y dale a like para más videos, para más videos, para más videos, para más...